¿Qué es la magistrada? Es uno de ellos, que no es él, sino ella, y viceversa, o ella, o él. Los funcionarios van a estar obligados por el mandato de doña Miriam, del Ministerio Público, a tratarlos así como ellos se identifiquen. ¿Qué les parece a ustedes, señor? Te brincaste un detalle, también que se le diera prioridad a los casos de su grupo. La ordenanza no dice eso. Bueno, eso era lo que estaba circulando en las redes. La razón por la que todo el mundo se quejó de la inconstitucionalidad era el darle preferencia a un grupo. No, la gente se quejó fue del hecho de que obligaran a las personas, a los funcionarios del Ministerio Público, a tratar de ser personas como ellos digan. O sea, porque una cosa es que usted se auto perciba, y me pide a mí que yo lo llame, y otra cosa es que usted me obligue a mí, a yo hacer lo que usted quiere. A decir lo que quiere. Porque ya tú me estás obligando a mí, como individuo, como ciudadano, a reaccionar en base a lo que tú quieras, como que tú eres mi jefe. Porque sí, porque tú eres de la comunidad. O sea, ya ahora ser de la comunidad te da un rango en este país. Sí, pero hay un problema ahí con la Constitución, que es una violación a varios artículos de la Constitución. En todo caso, ¿verdad?, tendríamos que remitirnos en la Constitución al título 2, que es el que versa sobre los derechos fundamentales. En su sección 1, Derechos Fundamentales Civiles y Políticos, tenemos, ¿verdad?, en el artículo 38, que versa sobre la dignidad, donde se garantiza la dignidad, dice algo así como, dignidad humana, el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de las personas. Eso sería la base, el marco en el que se acogería la petición de Miriam Germán. Ahora bien, cuando caemos en el artículo 39, donde se habla del derecho a la igualdad, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Es decir, usted no puede decir que porque alguien pertenezca a un grupo en particular, con alguna preferencia en particular, deba ser tratada de una forma diferente. En la República Dominicana, culturalmente, existen solamente cuatro títulos que se le colocan al ciudadano, que es el señor, señora, cuando son jóvenes, y don y doña, cuando tienen suficiente edad como para que sus hijos sean mayores de edad. O sea, cuando sus hijos son los que adquieren el nivel de señor y señora, entonces se le llamaría don y doña. Pero que el señor y señor no está ligado a estar casado o no. Si estamos hablando de personas adultas, ser desarrollado completamente. No, no, pero no está casado, porque una joven de 25 años es señora si está casada. Ahora, si no está casada de señorito. Eso está muy anticuado ya. Pero ese es el concepto de señora o señorita, hermano. No, no, eso ya se quedó en el pasado. Esas son de las cosas que se quedaron en el pasado. Entonces, resulta que, en consecuencia, ¿verdad?, a la disposición del artículo 38, en la acepción número 1, en el punto 1 de esos resultados, de esas consecuencias que se esperan con ese mandato constitucional, la República Dominicana condena todo privilegio y situación que tienda a quebrar la igualdad de los dominicanos y las dominicanas. Es decir que, de plano, ya la Constitución entiende que esa acción está mal. O sea, no es que es algo inconstitucional, es que es anticonstitucional. El privilegio. Es decir, establecer privilegio. O la discriminación. Pero ya, o sea, no hay ningún privilegio ni discriminación en ese caso. ¿Tú tienes una cédula dominicana? No se le está dando prioridad. ¿Tú tienes una cédula dominicana, verdad? Sí. En tu cédula hay una parte donde dice sexo, masculino o femenino. Sí. Entonces tenemos el idioma, que hablamos todo, a donde el masculino le llamamos él. El que a ti, por alguna condición en particular tuya, haya que llamarte ella, a pesar de que diga masculino. Se me está dando un privilegio. Tu sexo se te está dando un trato diferente al de todos los demás. Pero es un trato que está abierto a todo el que quiera, a todo el que quiera reclamar ese trato. Exactamente. Entonces no hay ninguna discriminación. Sí, sí hay discriminación. No, discriminación hay. Si yo puedo decir, tienen que llamarme, tratarme como mujer. Pero al otro que quiere que lo traten como mujer, no lo van, no lo traten como mujer. O sea, todo lo que Miriam está diciendo ahí, que todo el que llegue ahí a la Procuraduría y diga, mira, todo el hombre que llegue ahí, por ejemplo, y diga, yo soy mujer y tienen que llamarme como mujer. Entonces Miriam está diciendo a los empleados de la Procuraduría, tratenlo como mujer. O sea, toda la persona que decida ser tratado de forma privilegiada, tiene que tratarse de forma privilegiada. Disculpa, saca la discriminación de tu discurso. Mira, vámonos a la RAE, discriminación. Espera, espera, oye lo que pasa, Marcallu, si una persona va ahí y doña Miriam ahora dio unas instrucciones de que a las personas de la comunidad, exclusivamente, se les trate a ellos como ellos quieren, les está dando un privilegio especial que no tiene más nadie. A quien pertenece a esa comunidad. Simplemente por ser de la comunidad. Ya eso es discriminatorio. No, Mario, no. No, no, es que, es que, oye, ¿qué comunidad, de qué comunidad dio a tu metáfora? De la LGBT. Si yo, si yo, si yo me percibo como mujer, yo, José Maracá, entonces era de la comunidad LGBT. ¿Y quién te dijo? Yo firmo un papel para pertenecer a la comunidad. Ok, cuando decís de la comunidad, no es que tú eres socio de un club. No, ella se refiere a todo el mundo que se perciba como el sexo opuesto. Sí. Pero es especial para el que se percibe así. Sí, especial eso, Marcallo. O sea, ella no está hablando de todo el mundo, ella está diciendo a todo el que se autopercibe con diferente dinero. Es de la comunidad. Al que es homosexual. Es de la comunidad. Al que es de la comunidad. Y si, y si, y si, y si, y si, y si, por ejemplo yo me percibo como mujer. Pero yo no soy de la comunidad. Pero disculpa. ¿Tú eres de la comunidad? No, yo no soy de la comunidad. Tú eres trans, sí, ya tú eres trans. Yo no soy de la comunidad. Yo no, yo no, yo no he firmado ningún papel. Nadie ha firmado ningún papel que no es un socio de gay. No lo hay, no existe. Cuando se dice persona de la comunidad, se está hablando de una persona que es, se percibe diferente a hombre o mujer. Yo tengo el derecho a que no me etiqueten. No, 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 LGBT quiere decir. Gay, que obviamente. Exactamente. O sea, no es solamente que se perciba como algo diferente. Es que incluso la preferencia sexual ya lo hace parte de una comunidad. Mario, yo tengo el derecho a que no me etiqueten con ninguna comunidad. Si yo quiero percibirme con la sexualidad. Y hay muchos, y hay muchos homosexuales. Si no digas que yo pertenezco a ninguna comunidad, ¿qué vas a hacer ahí? No te respeto, no te perdes algo de la comunidad. Es que el problema no somos nosotros. El problema es que quieren etiquetar como comunidad LGBT. A todo el que tiene esa tendencia. Es otra discusión. Aquella discusión es lo que hizo Miriam Germán. Ella es la Procuradora General de la República. Y ella en su ordenanza dictaminó una resolución que le da un privilegio especial a las personas que quieren se tratara con otro sexo. Y eso no es. A todo el mundo que quiere ser tratado como otro sexo. Sí. Entonces, ¿cuál es el privilegio? El privilegio al que, bueno, mi hermano, escuche. Que implica de gusto en particular. Ella no puede. Espérate. Espérate. Lo que pasa es que tú vas a plantear la solución y todavía estamos en el problema. Es que tú no sabes lo que yo voy a hablar. Sí. Que la solución es que sea a través de una ley. Pero, ok. Mira, vamos a... No, no. Lo demás no. Pero estamos todavía en el problema. Pero tú no puedes venir a adivinar lo que yo voy a decir para interrumpirme, Delio. Son mis poderes. Son mis poderes mágicos que tú hiciste. Delio, el que puso el disparate de los privilegios y la discriminación aquí fuiste tú. Ajá. Y Mario se hizo eco de eso. Ahora, explícame. Hermano, primero, no es un disparate, porque no es privilegio, sino tú tienes que entender que es así que funciona el sistema jurídico, el sistema legal. Usted tiene que seguirse a lo que dice la ley, la ley. Ninguna ley obliga a ningún ciudadano ni a ninguna institución del Estado a darle una tratativa especial a una persona porque es homosexual o transsexual y nada. No se lo obliga. Doña Miriam, a través de una resolución, obligó a eso. Le dio a las personas homosexuales, transexuales, lesbianas, la de la comunidad, le dio, con ese documento, le dio un trato especial en el Ministerio Público. Que tú puedes decir que sea justo o no, yo no estoy discutiendo eso. Ahora, ese documento es lo que le da un trato especial a ellos. Un trato especial para todo el mundo que quiera ser tratado así. No. Un trato especial para todo el mundo que quiera ser tratado así. Entonces, la discriminación ahí, saca. Es que no es todo el mundo. Es que tú no puedes meter ahí a la gente heterosexual. Porque el hetero no está en la comunidad LGBT. Porque es su elección de no sentirse así, bien, punto. No, porque la legislación ya está trazada por las personas heterosexuales. Y dice que usted tiene el mismo derecho, sea hombre o mujer. Ahora, los que no se perciben como hombre o mujer, que es una situación especial, ¿verdad? El individuo que debe ser respetado tiene su derecho. Doña Miguel lo resumió en una ordenanza. Ella vino así, ¡bom! Y le dio el derecho. Una vaina que está en debate. Usted no puede obligarme a mí a que yo asuma su posición a usted. No, yo tengo que venir ahora a decir, ¡Eye, ella, usted es que es un maldito hombre! Porque Dios te va a ganar a ti. No, usted se puede percibir como usted quiera. A usted no me puede obligar a mí a que yo lo perciba así. No es obligado. Hay que ver qué base legal tiene ella para eso. Ninguna. Ese es el problema. Si obedece a algunos acuerdos, no nada. No, es que los acuerdos, es que los acuerdos... ¿Qué oye qué acuerdos? Es que los acuerdos, los acuerdos adquieren rango constitucional. Y la constitución no entra en conflicto consigo misma. Es decir, el acuerdo que contradiga una acepción de la... Perdón, un artículo de la constitución. Sí. Simplemente esa parte no puede ser cumplida. Los tratados internacionales están por encima de las constituciones. No, no está nada. Está por encima de la constitución. No, no. Tratados internacionales adquieren rango constitucional porque la constitución se lo da. Sí, y lo asume. A la constitución es la que dice, yo acojo eso. Exactamente. Y dentro de la misma constitución, la constitución dispone que no entra en conflicto consigo misma y que siempre se interpretará de la manera más conveniente para la ciudadanía. Claro. Por lo tanto, cuando un aspecto de un acuerdo internacional contradice a la constitución, simplemente la constitución sigue llevándose tal cual y del acuerdo se cumple lo que se pueda. Ok, mírame. En el rango E legal de este país, de cualquier país. Constitución primero. Constitución primero. Acuerdos internacionales. Leyes generales. Que en la dependencia locales, la constitución, las leyes generales, las leyes orgánicas y luego las demás leyes generales, adjetivos y tal. Entonces, entre la constitución y las demás leyes locales es que entran los acuerdos internacionales. Ahora bien, te repito, lo que está haciendo doña Miriam Germán con esa ordenanza es tomar una posición legal, por lo menos dentro del Ministerio Público, en un tema que está en debate constante. Porque eso no está dirimido en las leyes. Usted no puede, como ciudadano, imponerme a mí un criterio suyo. Eso no es igualdad. Tus derechos, tus derechos terminan donde empiezan los míos y viceversa. Si una ordenanza viene y me obliga a mí, a mí como ciudadano, como individuo o como funcionario público dentro del Ministerio Público, y por ende a todo el que vaya a buscar una información o hacer un trabajo allá dentro del Ministerio Público, nos obliga a tratar de manera especial a las personas de la comunidad, le está dando un trato especial por encima mío. Y eso es ilegal, incondicional e injusto, Marcayo, aunque tú no lo quieras admitir. Mira, el principio de igualdad de la constitución señala que no debe haber diferencia ni por razones de sexo, ni familia, ni procedencia, ni de ningún tipo. En todo caso, la señora Miriam Germán, con su disposición, no solamente le ha ido en contra a la Constitución, sino que la Constitución prevé, la condena, ese tipo de acción. Cuando se tiene la discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condiciones sociales y personales en general. Personales, ahí incluiríamos la autopercepción, verdad, la opinión particular de una gente. Ah, yo me percibo una taza roja con un letrero. Entonces, a mí hay que tratarme como taza roja con letrero. No prevé eso. A mí hay que tratarme como cualquier otra persona, como cualquier otro ser humano. No importa lo que yo me perciba. Yo debo ser tratado como cualquier otro ser humano. Eso de que a mí se me llame por la forma en la que yo quiera que se me llame, ya de plano, está en contra de la Constitución. Y pertenece entonces a la discriminación. Que ahí yo quería irme a la RAE. Si buscamos discriminación en la RAE, es la reacción o acción de discriminar. Discriminar, entonces, es seleccionar excluyendo la primera excepción. Pero en la segunda, dice, dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, etc. Es decir, la discriminación... De forma negativa, supongo yo. No, no, no. Dar trato desigual. Es decir, si yo me paro y te doy mi silla, yo estoy discriminando a la demás persona que yo no le di la silla porque yo te la di a ti. Ah, pero es tu silla. Tú tienes el derecho de hacerlo. Sí, yo tengo el derecho de hacerlo. No, no, yo tengo el derecho de hacerlo porque es mío. Pero resulta que, mira Germán, está a la cabeza del Ministerio Público que tiene la obligación de ceñirse completamente a la Constitución y las leyes. Señores, ella tiene la obligación de cumplir la Constitución y las leyes. El problema es que ustedes me acaban de decir a mí que la Constitución está por encima de los tratados internacionales. Sí, señor. ¿Los tratados internacionales se cumplen porque la Constitución así lo dispone? Yo, o sea, yo puedo pensar que están al mismo nivel. Pero no, por abajo nunca. Porque no tiene sentido, entonces. No tendría sentido cualquier tratado internacional que esté por debajo. Ahora, que esté al mismo nivel de las constituciones de los países donde se hace el acuerdo, sí tiene sentido. Ahora, que esté por debajo no tiene sentido. Soberanía nacional, ¿qué suena? Escúchame, escúchame. Soberanía nacional, ¿te suena? Se ponen al nivel porque... ¿Y más cuando son derechos humanos? No, escúchame. La Constitución abre ese capítulo con un acuerdo internacional, entra en el país con rango constitucional. Ahora, yo creo que tú entiendas. Ah, ¿cómo? ¿Repite eso? Una pregunta. La Constitución lo establece. Que entran los actos con rango constitucional. Sí. Es acogido por la Constitución. Pero que se lo permite la Constitución. Si la Constitución tú la modificas y dices que no, a la mierda de los tratados. Si a la Constitución... Eso es lo que tú entiendas. Pero esta Constitución... Países constitucionales que han salido de los tratados internacionales. Entienden, Omar Acayo. Hay países que han salido y han dejado de cumplir los tratados internacionales. Se han salido de eso. Sí. Entonces, la Constitución está por encima, mi hermano. Y la Constitución, antes de mencionar su acogida a los acuerdos internacionales, menciona la soberanía nacional. No, y que los acuerdos tienen que ser respetados a la Constitución. Tú no puedes agarrar, por ejemplo, para que tú... Te voy a poner una idea. Imagínate que el gobierno dominicano mañana quiere hacer un acorde nacional, ¿verdad? Diciendo algo, decidiendo algo que contradice un mandato de la Constitución Dominicana. Automáticamente pasa eso. No es aceptable aquí. Porque la Constitución no lo permite. Para que tú entiendas. Pero tú sabes por qué pasa todo. Eso como que tú me digas a mí que Estados Unidos decidió, en un tratado internacional que ya estamos nosotros rubricados, decir, bueno, aquí ya el aborto es ilegal y puede cuchillar para todo el mundo. Se va a implementar aquí por eso. Pero aquí se acogió la agenda 2030. Y se han acogido esos tratados internacionales que mencionan lo de permitir el aborto. Y la razón por la que estamos peleando eso todavía, además de porque la sociedad dominicana no lo apoya, es que el artículo 37 de la Constitución obliga al Estado Dominicano a proteger la vida humana desde la concepción. Muy bien, señores. Pero mi pregunta es, ¿alguien de ustedes sabe si hay un acuerdo, un tratado internacional que implique este tipo de cosas? La agenda 2030 es el tratado internacional que implica eso. ¿Es un tratado internacional, por Dios? Sí, señor, sí. Sí, los países se comprometieron a cumplir con esas metas hasta el 2030. O sea, para cuando llegue el 2030, toda esa meta, todos esos pasos se hayan cumplido. Es un acuerdo internacional. Si tú no lo sabías, pues entérate. ¿Quién lo firmó aquí ese acuerdo? El Estado Dominicano. Entonces, ¿de qué se quejan ustedes? De que hay puntos que son anticonstitucionales. ¿Pero de qué se quejan si el Estado Dominicano firmó esa mierda, entonces? Entonces, mira lo que está haciendo es algo lógico, siguiendo los acusos. Siguiendo. ¿Siguiendo qué? Lo, 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 lo... Es que lo que ella tiene es que seguir en la Constitución y en la ley. No, no, no. ¿Tú estás diciendo que se firmó un tratado en base a una agenda? Escúchame, los acuerdos internacionales, los acuerdos internacionales, no son, no se implementan de manera literal, de que usted se acordó de esto ya, vamos a imponer lo que diga una funcionaria pública. No, se legisla. Escúchame cómo es que funciona. Usted hace un acuerdo internacional que usted va a apoyar X estrategia política. ¿Verdad? Lo firmó. ¿Qué usted tiene que hacer en su país? Introducir leyes que vayan en el sentido del acuerdo internacional. Eso es lo que se estila. Aquí no puede una funcionaria pública, unilateralmente, convertirse en Constitución y firmar un acuerdo de decir, bueno, fulano tiene este privilegio. Porque ya no está por encima de la Constitución. Ya no puede tomar una disposición que para establecerla tiene que reunirse en las dos cámaras y constituirse en una asamblea revisora para modificar la Constitución. Claro, el mayor poder del Estado, que es el poder legislativo, es que tiene que hacer eso. Y tiene que hacerlo en cuoros, en consenso. En condiciones muy particulares. La única persona que tiene autoridad de convertir prácticamente ley una rúbrica, que es un decreto, es el Presidente de la República. Y los decretos presidenciales están por debajo de las leyes orgánicas. O sea, ni siquiera el Presidente de la República, a través de un decreto, puede hacer eso que hizo Doña Miriam. Y no puede tocar derechos fundamentales a menos que sea aprobado por el Congreso, en el caso de un decreto. No, no, ni así. Ni así. Un decreto no puede tocar derechos fundamentales. Lo otro es decepción, por ejemplo. Vamos a ver. Pero que eso no lo hizo el decreto. Eso lo hizo, eso está haciendo la ley. Bueno, primero se decreta. La ley. Está en la Constitución, por supuesto, y un decreto no puede estar en contra de lo que digo una ley. Sí, pero que oye, ¿qué pasa? El decreto puede servir para cubrir baches por falta de legislación. El decreto, escúchame, el decreto, o sea, que toca derechos fundamentales, no lo está haciendo el decreto. Lo está haciendo la ley. Y la ley dijo, a través de un decreto presidencial se puede llamar al estado de emergencia por tal situación. O sea, es la ley, la primera Constitución que está definiendo cómo vamos a entrar en estado de emergencia. No es el Presidente de la República. El Congreso que lo decidió. Y la Constitución lo decidió y hay una ley orgánica que define eso. Estado de excepción, por el tema de militares imperativos o de pandémicos, el Presidente puede hacer un estado de excepción solicitándolo. Porque no es que hace un decreto. Él lo solicita el Congreso, el Congreso lo aprueba. Bueno, se aplica la primera 24 horas, en tanto se... 24, 48, no recuerdo bien, mientras se reúne el Congreso. Entonces, ese mecanismo lo define quién? La ley. ¿Y lo autorizó quién? La Constitución. No es que un Presidente lo decide naturalmente. Aún teniendo el poder de hacer decretos. O sea, para mucho menos tener esa potestad doña Miriam Germán. Este tipo de acciones de Miriam Germán, por ejemplo, va en consonancia con los alineamientos o de la ideología, yo no sé si ideología, pero del Partido Moderno Revolucionario. ¿Perdón? El Partido Revolucionario Moderno. El Partido de Gobierno y el Presidente fue el que lo puso a ella. Va en consonancia con ese tipo de acciones. Por ejemplo, el que acaba de tomar... El Presidente Luis Abinader fue el que introdujo... Pero tú no estás viendo los ministros. ¿Cómo se llama el cacopelado este de planificación? De vaina, de economía, ¿cómo se llama? El pro, el LGBT, ¿cómo se llama? Cacopelado. Ministro de Economía. La última vez que se introdujo el tema del aborto fue el Presidente Luis Abinader. Entonces, evidentemente, muchos de los funcionarios de este gobierno han demostrado que apoyan la agenda de la LGTB. La apoyan. La apoyan. Y Saconde, claro, y Saconde se ha manifestado desde su función, de ministro, en favor de la agenda, hay una viceminina también que lo ha hecho, inclusive dentro de sus oficinas han puesto, instalado la bandera arcoíris y tal, en pro de apoyo, ¿verdad? Un apoyo que eso es criticable. Ustedes tienen el derecho de criticarlo, ¿verdad? ¿Qué yo digo? Ellos tienen el derecho, independientemente de que sean funcionarios, de exigir que se estén con respeto a la comunidad, porque eso es cierto. Aquí, no solamente en el República Dominicana, sino en el mundo entero, la gente homosexual, gay, son tratados con, son irrespetados por tígeres rock izquierda, machistas, diqueteros, que agarran, si conocen a una persona que es homosexual, ya por eso la maltratan, la humillan, y eso es verdad. Y eso hay que combatirlo, eso está mal. Eso no debe hacerse. Ahora, el hecho de que hayan sido carne de cañón para estos victimarios, estos troglodistas que agarran y matagán a los homosexuales, no quiere decir que ya la solución es que nosotros los convertamos a ellos en una especie de seres humanos especiales, superiores a nosotros. No, porque hacerle justicia a ellos no equivale a ponerlo por encima de nosotros, porque estamos haciendo lo mismo. O sea, al revés. O sea, si la sociedad ahora se ha articulado por un grupo de troglodistas a maltratar a la comunidad LGTB, la solución no es poner a la comunidad por encima del ciudadano común, porque estamos lo mismo, es el mismo conflicto que tiene el machismo y el feminismo. La solución en contra del machismo no es poner a la mujer por encima del hombre, es buscar el equilibrio. Entonces, ¿el equilibrio cuál es? Tratar a la comunidad con respecto, traer sus derechos, porque ellos son iguales a mí ante las leyes, son iguales a mí. Ahora, cuando usted le da un privilegio especial por encima de mí, yo, que por las situaciones sociales que han pasado, tengo el privilegio de que los troglodistas no es a mí que me maltratan, sino que lo humillan a ellos, yo no voy a hacer con su causa de que para que les den un trato especial por encima de mí, porque yo no me voy a mucho un brazo para que yo tenga su dobueno. Entonces, el PRM, dices tú, en ese sentido es liberal, o sea, va por la línea. ¿Liberal? ¿Liberal? O sea, que el que es pro-LGTB es liberal. Eso no es liberalismo. ¿Y eso, Maracayo? Eso no es liberalismo. No manipules. Hablo en el sentido en contra del conservadurismo. No, pero es que todo régimen totalitario, todo el que quiera imponer algo, no está siendo liberal. Ser liberal es no imponer cosas. Decir, deben llamarlo de la manera que... Eso es imponer. Muy bien. Pero entonces el PRM, según usted, está a favor de este tipo de acciones. De la Agenda 2030, sí. Y desde el principio, desde la campaña, el presidente y los demás miembros del partido ofrecieron a estos grupos de lobby el apoyo. Por eso una de las primeras acciones del presidente Luis Abinader es tratar de introducir otra vez el tema del aborto en el Código Penal. Él dijo, él dijo que... Ah, sí, después de que lo introdujo. O sea, yo voy y lo hago. Ah, no, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con que eso... A Faride la mandaron a callar con ese tema, una vez se ganó la senaduría. La mandaron a callar con esa vaina. A todos estos diputados... Bueno, tú y yo vimos el debate de los aspirantes a diputados del PRM. Todos estos son conservadores. Todos estos son pro vida. No, no. Todos eran pro vida ahí. Que yo tengo... Que no me digan eso. Que yo no le creo a ningún... ¿Cuál es la línea? Ellos no son ningún pro vida. Porque pro vida es el que nada más está a favor de uno de la vida. Porque la mujer, según la visión de esos autoproclamados pro vida, es que la mujer se convierte en una incubadora de que está embarazada. Y la única vida que interesa es la del niño, la del bebé que viene. Es la única vida que van a matar, según la ley del aborto. El único que tiene que morirse es eso. Porque no es ley del aborto, es las causales. Y las causales son cuando la vida de ella está en juego. Ajá. Eso es lo que busca la causale. Entonces matamos al niño. No, matamos a ella. Disculpa. No, simplemente no hagamos nada. Es lo que se está pidiendo que no se haga. Que no se haga no. Lo que se está pidiendo que no se haga. Mira, la diferencia... No, no. Otro debate no. Otro debate no. No, 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 no. Es el acto alevoso. ¿Por qué se dispersan? ¿Por qué se dispersan? Estamos hablando... Mi preocupación es que yo aquí no veo que los partidos políticos tengan ningún tipo de ideología. Y en este debate, que es un debate muy importante internacionalmente, ninguno de los partidos tiene una línea clara de decir, ok, yo apoyo esto o yo no apoyo esto. Porque en Estados Unidos no vamos. Los demócratas sabemos que apoyan esa agenda 2030 que tú dices. Los republicanos no. Entonces, ya todo el mundo... ¿Cómo que no? Pero aquí no. El PLD apoya a las causales. ¿El PLD qué? Apoya a las causales. Pero el PLD llevó a Rafael Paz a la senaduría. ¿Y por eso no apoya a las causales? Porque Rafael Paz era el PLD. Sí. Ah, bueno. Aquí todo el mundo es de izquierda. Oíste, la razón por la que tú no ves la diferencia en la política dominicana. El hermano tiene que tener una ideología definida. Pero mi hermano, pero que tú quieres definirla ahora por Rafael Paz. Aquí los políticos, los que son unos aprovechadores... No, mentira, falsa. ¿Qué es lo que quiere venir? Ah, la gente va a votar por esto. Ah, pues yo soy de esto ahora. Ah, no, la gente va a votar. Yo soy de esto ahora. ¿Quién quiere venir a definir el PLD por Rafael Paz, que era conservador? Coño. A todos los partidos políticos de aquí. ¿Y qué hizo Danilo cuando llegó la ley sin la fe de causales? Que no tiene ninguna ideología. ¿Qué hizo Danilo cuando le llegó la ley a su despacho sin la fe de causales? No la vetó. Ah, porque tú no defines el PLD por lo que hizo Danilo. Nosotros somos la quinta pata. Rafael Paz, Rafael Paz, referente del PLD. Danilo Medina. José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.